Es el objetivo, obviamente pelear en lo más alto, llevar a Pumas a lo más alto y el objetivo final es ser campeón. Uno de los partidos más difíciles, no solamente por los rivales, sino también porque es la etapa definitoria. Acá donde te equivocaste no hay margen de recuperación. Es muy difícil mantener un nivel constante durante un periodo largo de tiempo y a nosotros hemos sufrido eso, lo hemos sufrido el torneo anterior, lo sufrimos en este torneo donde empezamos muy bien, después fuimos a la League Cup y no tuvimos los resultados o el rendimiento que hubiésemos querido tener. Creo que eso nos afectó un poco porque regresando de la League Cup en la Liga Mexicana estuvimos también con resultados adversos. Lo importante es que entendemos esto, que en esos momentos no somos ni los mejores ni tampoco los peores. De vivir en el deporte, convivir con el error, de saber que es una competencia y que los otros equipos también se preparan bien. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es trabajar, después es prepararnos de la mejor manera, después es ir al fin de semana y tratar de hacer las cosas que se trabajan en la semana o tratar de dar la mejor versión de cada uno, como individuos y como equipo. Y nosotros las aceptamos, es una responsabilidad. En el momento que decidí firmar con un equipo como Pumas, sabés que tenés que ganar. Entonces cuando las cosas no ganás, bueno, la gente se va a expresar y está bien que así sea porque mantienen una exigencia como clurante que es. Siempre intenté ser profesional, siempre intenté dar lo mejor de mí, ayudar a mis compañeros, tratar de generar un buen ánimo, un buen ambiente en los entrenamientos. Así que estoy conforme, pero obviamente no quiero que termine acá, quiero seguir trabajando, quiero seguir mejorando y quiero seguir encontrando mi mejor versión para devolverle la confianza que el club me dio y el cariño de la gente, el cariño de la gente que me brindan. Tenemos un grupo, la verdad es un grupo muy bueno, muy bueno. Pocas veces he estado, bueno, pocas veces no, pero no suele ser común tener grupos de trabajo tan buenos, no solamente por la calidad de jugadores, sino también por el clima que hay, porque a pesar de que hay jugadores que no suman minutos como quisieran, siempre mantienen la exigencia, mantienen la competitividad del puesto y eso ayuda obviamente a que el día a día sea más llevadero, a que la exigencia pueda ser mayor. Entendí que había tenido suspensiones, que me había perdido partidos por suspensiones y eso no debe pasar, no debe ocurrir, porque Pumas necesita a todos y la verdad que Pumas me firmó a mí para que juegue, para que esté suspendido. Intento, no es que deje de hacer faltas, pero intento que las faltas que voy a hacer no me expongan tanto para que el árbitro pueda dudar en si sacarme amarilla o no. Yo siento que siempre jugué así, fui mejorando obviamente en algunos aspectos, pero desde el punto de vista actitudinal o desde la manera de tomarme los partidos o de la motivación interna siempre fue la misma. Hoy por ahí lo que estoy, hoy estoy exteriorizando esa motivación que usé toda mi vida para mí mismo y la estoy exteriorizando a los que están al lado mío y lo comparto con mis compañeros. La lucha interna que tengo conmigo mismo de bueno, hay que ir por más, hay que exigirse, hay que ir para adelante, no hay que aflojar, bueno, me la digo a mí mismo pero también se la digo a mis compañeros. El estudio es importante en cualquier aspecto de la vida, para cualquier persona es importante el estudio porque lógicamente es ampliar el campo de pensamiento y eso te permite hacer un análisis por ahí mayor de las situaciones o de las relaciones, de los vínculos que vas generando. Pero después obviamente el fútbol en particular es también parte de la experiencia. Yo llevo años en vestuario de fútbol, he compartido con jugadores con mucha trayectoria, he tenido capitanes, técnicos muy importantes dentro del fútbol, del ambiente del fútbol y de todos he sacado un poco de cosas. El grupo hoy tiene una predisposición a trabajar, una predisposición a mejorar que es más fácil. Hay veces que hay gente que por ahí le puede llegar a molestar, que le digan dale un poquito más y entre nosotros la verdad que eso no pasa, entonces eso facilita mucho las cosas en el trato diario. Cada uno trae su historia, al final yo también traigo mi historia, la llevo a donde voy y está en el vestuario. Y como yo, todos, cada uno tiene su historia de vida, tiene sus experiencias, tiene sus problemas, sus dificultades y si he tenido, algunos me han dado la oportunidad o la posibilidad de poder darles una palabra de aliento o lo que yo pensaba, una opinión, porque eso a mí me da tranquilidad de poder ser útil. Pero hay situaciones de vidas ajenas al fútbol que también nos influyen emocionalmente a los deportistas y si emocionalmente estamos afectados por una situación ajena al fútbol, y bueno, entonces ya el proceso ese sale mal. Y bueno, me alegro de haber tenido esas posibilidades, esas oportunidades de poder ser yo quien pueda ayudar a un compañero. Sí, me gustaría. Nada, nada, me gustaría. El fútbol es muy lindo, se puede hacer muchas cosas con el fútbol, el trabajo humano que puede haber desde el fútbol para afuera y desde el fútbol hacia adentro de lo que es el vestuario. Y Dios dirá, Dios dirá, si Puma me quiere, no se trata de decir yo quiero, se trata de decir yo soy entrenador y si el día de mañana Puma me quiere firmar como entrenador. O sea, ya, ahí les tiré la pelota a ellos. Más allá de los resultados, el club, la grandeza del club, para los argentinos es muy importante, es muy trascendente. He tenido experiencias con el club, familiares también, porque cuando fui jugador de Boca perdí a mi papá, el club estuvo ahí, mi familia como que encontró ese apoyo del club, de la gente, de los fines de semana en la cancha. Entonces como que tomó una dimensión personal, aparte de lo que es laboral o deportivo. Es el objetivo. Obviamente pelear en lo más alto, llevar a Puma a lo más alto y el objetivo final es salir campeón. Obviamente la Liguita ya es un mundo aparte y ya ahí es mata-mata, así que el que está más fino en los detalles seguramente va a conseguir la victoria.